¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como ya os anuncié en el vídeo review más look de la paleta A New Day de Sleek os dije que prontito os traería el review más look de la otra paletita de Sleek que fue una novedad de hace unas semanas y eso es lo que os traigo hoy, el review más look de esta paletita de aquí la All Night Long que es la segunda que ha salido también en tonos naturales pero ya pensada más para la noche así que si os apetece conocer la Verso H y ver cómo se hace este look que llevo, ya sabéis, quedaros porque empezamos os comenté la información habitual en el vídeo de la paleta A New Day así que creo que no me tengo que enrollar por ahí porque bueno, ya sé que lo sabéis, la cajita fea, lineal fijo, 12 sombras, etc, etc, etc así que voy a pasar directamente a hablaros de la paleta All Night Long y bueno, como nos dice Sleek aquí en la parte de atrás, nos dice que esta paleta es un cocktail gorgeous un cocktail, bueno, maravilloso, de tonos nudes muy llevables pero también especiales nos dice que vamos a encontrar tonos crema cálidos, algunos dorados suaves, marrones con cierto satinado y bueno, pues que van a ser unos colores que vamos a poder llevar hasta el amanecer así, ay, qué bonito y bueno, como siempre nos dice que incluye sombras mate, que ayudan a hacer smokey eyes o a hacer lo que nosotros queramos y qué bueno que se puede utilizar en todos los tonos de piel os voy a enseñar ya directamente la paleta y bueno, ay, que se me olvidaba quería comentaros que nos dice aquí Sleek lo de gorgeous cocktail porque todas las sombras tienen nombres de cocktails de cocktails tienen nombres de cocktails y bueno, es bastante curioso y bueno, pues esta es la paletita la paletita All Night Long como podéis observar así, en general, pues sí, es una paleta de tonos suaves pero a mí así, en un principio, lo que más me llamó la atención fue que apenas hay marrones, hay solo dos hay un poquito de todo, doraditos, como nos dice, este tono más bronce que es precioso tonos más grisáceos y bueno, un poquito de todo así que bueno, voy a empezar con los swatches y las vamos viendo bien de cerquita comienzo con las cuatro primeras esta de aquí se llama Bellini es una sombra como entre rosada, un pelín melocotón con un ligero satinado en un principio me recuerda un pelín, pero bueno, un pelín a la Mai Tai de Makeup Geek eso, que no me salía pero no es tornasolada es simplemente el tonito que más o menos deja la Mai Tai es de ese estilo de sombra esta de aquí se llama Negroni es un... esta, la segunda es un tono marrón medio mate la verdad es que no tiene nada de especial pero bueno, es una básica que en una paleta de naturales pues... pues viene bien que esté la siguiente se llama Martini es un tono beige satinado con mucho, mucho brillo como veis no es el beige, beige, beige tiene como un halo así un poco como un marrón muy, muy claro no es la súper habitual pero bueno, yo la utilizo para lo de siempre ya sabéis, iluminar en el lagrimal y esta de aquí, la doradita, se llama Prosecco me sale genial los nombres que es un dorado súper bonito es como un dorado suave pero a la vez tiene como un fondo amarronado ¿veis? cuando la muevo es súper bonita y como veis, la verdad es que todas tienen bastante buena pigmentación quizá esta la que menos pero bueno, también es porque es muy clarita las cuatro siguientes que como podéis observar son todas satinadas aunque bueno, esta primera de aquí que se llama Key Royale es quizá un pelín menos satinada que el resto como veis tiene una pigmentación brutal la verdad es que todas van muy bien de pigmentación y esta de aquí es un tono como entre color piel un pelín rosado y un pelín satinada me gusta mucho para dar toques de luz en el lagrimal y demás porque bueno, por un lado quizá no da tanta iluminación como otras como por ejemplo la anterior que hemos visto pero sí me parece que da una iluminación muy sutil muy bonita y que según qué looks me gusta más que sea tan llamativo aunque a veces me guste más llamativo depende del look esta de aquí, la siguiente se llama Mimosa es un tono marrón pero tiene como un cierto halo cálido es muy bonita si os fijáis no sé si podéis ver en los bordes se ve como un pelín anaranjadillo no sé, a lo mejor me estoy flipando pero yo le veo un tono cálido muy bonito la siguiente, esta doradita se llama Champagne la verdad es que no es un color Champagne es un color dorado quizá sería el color de la botella del Freixenet pero yo para mí el color Champagne no sé por qué siempre es como más rosadito no sé, manías pero sí, en realidad el Champagne es dorado bueno, no sé, me estoy liando esta de aquí como veis es un doradito claro muy mono y esta siguiente se llama Spritz y me encanta es una sombra muy especial en el Godet parece como un marrón dorado pero luego tiene como un verde kaki no sé, ¿vosotros cómo la veis? yo la veo así rollo verde kaki me gusta un montón y como veis al darle la luz el reflejo se ve más intenso es muy bonita esta sombra y aquí tenéis las cuatro últimas como veis súper bien pigmentadas la verdad es que en general lo digo ya la paleta tiene una pigmentación buenísima yo creo que menos la primera sombra que está un poco ahí y aún así me parece que no está mal el resto están genial de pigmentación como siempre algunas sombras más tizosa que otra pero bueno, eso es algo bastante habitual en Sleek pero por el tema pigmentación la verdad es que no tengo queja ninguna y bueno, que me lío voy a seguir esta sombrita de aquí es la que se llama Mai Tai es un tono piel mate la verdad es que es un tono piel así un pelín amelocotonado podríamos decir pero a mí yo la utilizo para el párpado fijo bajo la ceja y demás y me queda mi tono de piel prácticamente clavado esta siguiente de aquí es preciosa se llama Cosmopolitan es un tono rosado con un satinado ligero súper bonita de verdad me parece una sombra con un color bastante especial no excesivamente visto esta siguiente de aquí es muy bonita también se llama Daikiri es un tono como entre dorado, grisáceo, plateado es muy difícil de describir pero bueno, creo que la estáis viendo súper súper perfecta y la última es la Manhattan es un tono cobrizo anaranjado preciosa además tengo que decir que tiene una textura algo diferente al resto porque aunque es como más granulosa por decirlo de alguna manera que se desmenuza más cuando la cogemos también el tacto es como más cremoso así que bueno es bastante, bastante curioso y como veis la pigmentación de 10 y vistas ya todas las sombritas de la paleta y por lo que os he comentado la verdad es que creo que no digo nada nuevo al decir que la paleta me gusta mucho si es verdad que quizá no la considere una paleta tan, tan básica como por ejemplo era la New Day como os decía porque a mi parecer tiene un pero y es que para ser una paleta más completa debería llevar una sombra de transición porque no lleva ninguna sombra mate de transición al estilo que yo llamo sombra de transición es decir un marrón muy muy clarito un tono a lo mejor más natural anaranjado que me sirva como transición o rosado para mi no tiene ninguna sombra de las que yo llamo de transición y tampoco tiene ninguna realmente oscura, oscura, oscura que nos pueda servir para oscurecer el final del ojo marcar pestañas o alguna cosa así entonces realmente creo que es una paleta que está muy muy bien pero que por sí sola no se le puede sacar tanto partido como a otras ¿vale? pero la paleta me encanta me parece que tiene unos colores muy especiales por lo que os comentaba antes porque no son los típicos naturales que ya también lo dijimos en la en el review más look de la otra paleta pero es que es verdad el tono este anaranjado es lo más el rosado es precioso los grises estos raros el kaki y este bueno me parecen increíblemente bonitos y bueno que ya me diréis vosotros que os ha parecido la paleta porque a mi me parece una chulada un tema que se me pasó de verdad mil perdones comentaros en el review más look de la paleta new day pero os lo dejé en la cajita de info de ese vídeo es el tema de si hay sombras repetidas con respecto a otras paletas anteriores de la marca yo como siempre os digo lo comparo las comparo con las paletas que tengo de slick anteriores pero de las que tengo yo no de todas las que existen es decir yo tengo muchas de ellas pero no tengo todas así que bueno se me puede pasar algo vale deciros que bueno tanto en esta paleta la all night long como en la paleta new day hay muchas sombras parecidas a otras pero exactas no hay tantas en el vídeo de a new day os dejé las que encontré de esa paleta y de esta paleta de la all night long tengo que deciros que solo hay una sombra igual que es esta de aquí la bellini la que es así un rosita melocotonado claro pues esta sombra la encontramos exactamente igual pero prácticamente la misma yo diría que la misma en la paleta supernova en la paleta supernova tenemos una sombra exactamente igual a esta pero el resto ninguna otra está en ninguna otra paleta y bueno ya por último comentaros aunque ya me imagino que lo sabéis que su precio es de 10 euros con 49 y como os decía al principio es de lineal fijo así que en principio no vais a tener mucho problema para encontrarla ya sea ahora o un pelín más adelante y bueno pues creo que no se me olvida nada más que deciros si cualquier consulta o cualquier cosa ya sabéis en los comentarios me lo dejáis y yo os voy a dejar ya viendo el tutorial que he hecho con la paleta que por supuestísimo es este que llevo yo hoy ojos marcados pero en tonos suaves labios potentorros rostro definido bueno lo que veis así que nada si os apetece ver como se hace ya sabéis quedaros porque empieza ya ya me he aplicado la prebase y la primera sombrita que voy a coger es la Mai Tai como siempre suelo hacer o casi casi siempre me la aplico bajo la ceja en el párpado fijo y voy difuminándola hacia abajo hasta más o menos la cuenca voy a mezclar ahora la sombra cosmopolitan con la Manhattan y esta mezcla de las dos sombritas va a ser nuestra sombra de transición la voy a aplicar de manera súper suave a lo largo de toda la cuenca y la voy a ir subiendo hacia arriba como veis la he sacado bastante hacia afuera la he subido bastante porque voy a hacer un look bastante esfumato o algo así bastante fuera del ojo y bueno voy a repasar de nuevo la sombrita clara de antes sobre todo para la transición con esta sombra porque como en realidad no es una sombra de transición pues necesitamos que quede todo lo mejor posible cojo ahora la sombra mimosa y la voy a aplicar tanto al inicio del ojo aunque voy a dejar libre el lagrimal como al final dejamos libre la parte central del párpado móvil y de igual manera la sacamos un pelín hacia afuera uno ahora estas dos partes por la cuenca y voy a difuminar el corte de esta sombrita también de manera súper ligera cojo ahora la sombra de Aikiri y la voy a aplicar a toques en el centro del párpado móvil que nos quedaba libre volvemos al pincel de antes sin coger ninguna sombra para dar unos toquecitos en la transición para la parte inferior del ojo voy a coger la mezcla de las sombras que habíamos puesto a modo de transición o algo así y bueno voy a agachar a ver si lo podéis ver que no me salga mucho de plano y lo voy a aplicar a lo largo de todas las pestañas inferiores haciendo un under smokey es decir difuminándola mucho y saliéndose de lo que es justo el bajo de las pestañas inferiores bueno el ras digamos voy a maquillar digamos el párpado inferior cojo ahora la sombra negroni y con esta si que voy a maquillar justo al ras de las pestañas inferiores vale por supuesto el paso anterior es totalmente opcional si alguien no quiere sacar tanto las sombras del ojo pues que lo haga más cortito más chiquitito pero bueno a mi me ha apetecido hacerlo así y ya por último voy a coger la sombra kirk royal y la voy a aplicar en el lagrimal para dar luminosidad la voy a llevar un poquito para adentro y vamos a hacer el eyeliner voy a hacer un eyeliner de rabito como suelo hacerme habitualmente pero esta vez quiero a ver que tal sale sacarlo del ojo y hacerlo más largo es un tipo de eyeliner que me he hecho en muchas ocasiones lo único es que así grabando no se yo que tal me va a quedar más que nada porque me es complicado verme bien y lo intento lo mejor que puedo no es fácil grabar mientras te haces un eyeliner tengo que decirlo para hacer este eyeliner que os digo yo lo que hago es que cuando ya tengo más o menos falta repasar retocar y demás la línea que va al ras de las pestañas hecha que como veis la hago gordita porque es un eyeliner potente lo que hago es con el pincel simplemente sacar como una base veis no hago el rabillo sino que saco como una base y de ahí es de donde voy a hacer el rabillo porque lo voy a hacer fuera ahí fuera de lo que sería mi ojo natural vale y ahora luego lo conectaremos con las inferiores con las pestañas inferiores hay que rellenar bien el hueco que hemos creado fuera de nuestras pestañas yo en este caso no lo he hecho muy exagerado tampoco pero bueno un poquito las pestañas inferiores simplemente conecto el final del ojo y bueno una vez que tenemos ya el eyeliner como queramos vamos a maquillarnos la waterline yo lo voy a hacer en negro con mi mini felín de mac y bueno una vez ya con todo esto ya sabéis lo que toca rizar pestañas aplicar máscara corrector arreglarme la ceja etcétera 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 y en esta ocasión también me voy a poner pestañas postizas estas de aquí que son la Friday Night All Right de Rebecca Estela y bueno pues voy a todo ello y enseguida os enseño como queda el look de ojos terminado y bueno chiquis pues aquí tenéis el look de ojos completamente terminado como veis bueno aunque el look es sacado del ojo bastante llamativo y demás en cuanto a la forma con el under smoke y esas cositas al estar hecho con colores naturales pues queda mucho más natural o sencillo o bueno que no llama tanto la atención como si lo hubiéramos hecho con colores más potentes así que el punto potente lo he puesto con el delineado y las pestañas postizas que son increíbles estas pestañas de Rebecca Estela son brutales y bueno pues que espero que os guste y os enseño el rostro y aquí estoy completamente maquillada como veis en esta ocasión si que me he recargado un poco más no he dejado el rostro tan suave como hice en el review más look de la paleta new day y bueno me he puesto una base de cobertura total completamente mate he marcado el rostro un colorete en un tono tierra precioso un buen chute de iluminador y unos labios potentes en un tono borgoña así rosado apagado que me gusta muchísimo me parece que queda muy bien en combinación con los ojos aunque yo creo que también podéis optar por otro tipo de quizá no le pondría un rojo porque el tono rosado este así de transición no me lo pide pero podéis optar por algo new si os gusta un borgoña más borgoña más amarronado no sé lo que vosotros queráis pero bueno yo he optado por este y me parece que queda muy bien y me parece que me pega también con la ropa que llevo así que conjunto perfecto y bueno chiquis pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para conocer la paletita All Nylon de Sleek la segunda paletita que han sacado recientemente la verdad es que es una paleta muy bonita es una paleta de colores neutros naturales como queramos llamarle pero en realidad son bastante especiales o se salen de la tónica habitual de este tipo de colores lo que os decía antes que apenas hay marrones bueno todo lo que os he dicho antes que ya he hablado un montón antes así que bueno chiquis pues espero que os haya servido este vídeo para conocerla que os haya gustado que hayáis pasado un buen ratito que os guste el look que lo pongáis en práctica si os apetece tanto si tenéis o os vais a comprar esta paleta como si no buscar sombritas por ahí que tengáis parecidas y os lo hacéis y nada que espero vuestros comentarios abajo con vuestra opinión sobre la paleta el look y todas esas cositas de siempre como siempre en la cajita de información tendréis todos los productos que he utilizado tanto los que habéis visto en pantalla como los que no mis links a redes sociales por si os apetece seguirme y bueno yo creo que no se me olvida nada si se me olvida algo ya sabéis que yo abajo en la cajita de información os lo dejo ¿vale? así que no olvidéis echar un vistacito muchísimas gracias de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí por verme por vuestras palabras por todo muchísimas gracias no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis dejar vuestra valoración del vídeo y ya sabéis que nos vemos súper súper pronto en uno próximo un millón de gracias por estar por aquí chao 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 chao